Vamos a continuar con más información porque aparecen más revelaciones sobre la balacera desatada contra una mujer en la estación La Cultura. Según la policía, el ataque está vinculado a la mafia de los tarjeteros que opera en torno al metro de Lima. Esta mujer con el rostro desencajado es Olga Lorena Melgar Moreno, una de las cómplices del intento de asesinato a Milagro Rocío Arando, la agraviada que se encontraba vendiendo mascarillas en la estación La Cultura a quien dispararon este último viernes. Tras las investigaciones, se sabe que Olga Lorena Melgar Moreno fue trasladada de la Edirincria a la Fiscalía como cómplice de tentativa de homicidio. Cabe precisar que ella fue detenida en el lugar segundos después del ataque a balazos a Milagro Sarando. Observe cómo esta sicaria baja de una moto cerca a la estación, permanece más de un minuto en los exteriores e ingresa. A los segundos de disparar a Rocío Arando huye y tras ella dos mujeres testigos del hecho intentan atraparlas, pero esta escapa a bordo de la moto de su cómplice. La policía tuvo acceso a las imágenes y pudo verificar que Olga Lorena Melgar Moreno, de 21 años, es quien da la orden para que disparen. Y estas personas que por lógicas circunstancias de seguridad indican que ella fue la persona que eligió como víctima y que estaba en comunicación con las personas que se trasladaron para ejecutar estilística. ¿Pero quién es esta mujer? Según las autoridades, Lorena Melgar pertenece a la banda criminal, los tarjeteros del tren, delincuentes que cobran cupos a vendedores ambulantes y a quienes ofrecen el servicio del uso de una tarjeta al monto de dos soles. Ella además estuvo recluida hasta febrero de este año en el penal Alto Hospicio Tarapaca, en Chile. Fue liberada en el país al ser colaboradora eficaz y contribuir con la captura de varios miembros de la temida megabanda criminal del tren de Aragua, de la que también fue miembro. Recordemos que esta organización delictiva se originó en Venezuela y se extendió por varios países de Latinoamérica, en donde se dedican a la importación de droga, la trata de personas, el tráfico de inmigrantes y el crimen por encargo, además de secuestros y amenazas de muerte. Mientras Olga Melgar permanece detenida en la fiscalía, la agraviada Milagro Sarando está en el hospital Casimiro Ulloa, pues tiene un traumatismo abdominal por proyectil de arma de fuego tras recibir el balazo en la espalda baja.